¿Qué es el Máster de la Máster? No solamente aprendes la materia, también aprendes cómo relacionarte, entonces también va muy añadido con recursos humanos, de poder entender cómo piensan las otras personas. A nivel personal, estoy aquí también con una hija, entonces a ella también lo que es la experiencia de venir hasta Madrid interculturalmente ha sido un crecimiento personal muy amplio para mí, para mi hija y en general para mi familia. Yo digo que nunca es tarde para aprender y ahorita, bueno, regreso pero con completo convencimiento de que quiero volver. Bueno, hice la práctica en la Embajada de Costa Rica aquí en Madrid y fue un reto, fue un reto porque no conocía mucho y mi trabajo siempre ha sido más físico, entonces lo que es la informática, eso fue lo más rico. Fue un reto y gracias a Dios lo superé.